Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el tercer anillo periférico, me encuentro con uno de los testigos, cuéntame que fue lo que pasó. Llegó la camioneta Globo, envistió a varios vehículos que estamos viendo, por cierto uno pues siguen personas atrapadas, pero pues la ciudadanía se unió en la captura de este individuo que se fue corriendo y fue entregado a las autoridades de Villa de Álvarez. Ok, en este caso el vehículo por lobo blanco es el que ocasionó este percance? Sí, venía a muy alta velocidad, lo cual ocasionó que no pudiera frenar y envistió a tres vehículos. Tres vehículos, al parecer sigue tripulado, este carro que marca bien? Es un mal Nissan, de la Nissan, sigue habiendo gente atrapada, no pueden sacarla, de hecho la ciudadanía intentó retirar a la camioneta Lobo hasta que ya llegó la grúa, la cual apoyó en retirar a la camioneta para que pudieran atender a las personas atrapadas. Bueno, como pueden ver aquí en las imágenes, les recomendamos que tomen mucha precaución si están o van a circular por esta vialidad. ¿Qué otro conozco? Es muy lamentable que en este día lluvioso pues las personas estén manejando a altas velocidades y felicitar a los cuerpos de emergencia, que como estamos viendo, su labor es espectacular. ¿A ti te tocó presencia del percance? Así es, yo estaba en la lateral, a un costado, cuando vi el percance. ¿Aproximadamente cuatro tiempos tardó en arribar la primera unidad? La policía municipal tardó aproximadamente tres minutos en llegar para hacer la captura del que presuntamente puede ser el causante del choque. Pues como podemos ver ya elementos de protección civil, Vidal Álvarez está... Ya están trabajando aquí para poder rescatar a las personas que se encuentran aún al interior de la unidad. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video